Aquí comienza Movie Show Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, vuestro programa de radio sobre cine, un episodio más. Hoy me acompaña en el estudio, regresando para esta segunda temporada, Rafael Villa, nuestro invitado especial para ocasiones especiales. Hola, muy buenas a todos, encantado de estar aquí una vez más. Y también tenemos a Aleíska Von Lipke. Von Lipke, dímelo, dímelo. Hace mucho tiempo que no vienes y me alegra que vuelvas a estar aquí con nosotros. No, yo encantada de volver a estar aquí, Manu, gracias por invitarme. Es un placer. Cáquita no guerra en la parte técnica. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Feliz Navidad a todos. Y yo soy Manuel Valentín Fernández. Feliz Navidad. Ha llegado la Navidad. Por fin. Empieza a hacer un poco más de frío. Empieza a hacer, sí. Bueno, está el clima un poco loco, eh, la verdad. Está un poco loco, está un poco loco. A ver, es invierno, ¿vale? Es invierno, claro. A la nieve. Bueno, la verdad es que como el año pasado nuestro especial Navidad pues tuvo cierta repercusión, no funcionó nada mal, pues hemos decidido hacer otro similar. Así que, bueno, en este especial evidentemente no vamos a estar hablando continuamente. Lo que vamos a hacer es presentar una serie de películas que, bueno, consideramos más o menos apropiadas para la Navidad, que el año pasado dejamos fuera porque tenía que durar una hora, como va a durar este episodio. Por lo tanto, vamos a hacer un poco, pues, un comentario y, bueno, pues, hacer que la audiencia escuche los trailers de las películas, las bandas sonoras o cosas por el estilo. Pero antes quería presentar algo y es el tema principal, la música principal, la banda sonora de Home Alone, una película que estuvo presente en nuestro especial Navidad del año pasado. Solo en casa, supongo que la hayáis visto. Conozcáis. Por supuesto. Solo en casa, peliculón. Bueno, a ver, peliculón. Es bastante agradable. Me acuerdo del coche dirigido este. También es bastante apropiada para la Navidad. Así que, bueno, pues, el inigualable John Williams, que ha hecho un montón de temas absolutamente magníficos y famosos en su filmografía, tiene algunos que quizás son un poco menos conocidos. Por ejemplo, solo en casa. Así que, vamos con la música. ¡Gracias! 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 RAND llama a la criatura Gizmo y se la regala a su hijo. Éste descubre que la criatura es muy inteligente y le toma mucho aprecio. Y todo parece ir bien hasta que Pete, un amigo de Billy, derrama accidentalmente agua sobre Gizmo, que comienzan a desprender unas bolas peludas que se convierten en muchas criaturas. A diferencia de Gizmo, los nuevos mowmis resultan ser agresivos. Esta película tiene una secuela, estrenada en 1990, no está mal, pero bueno, la destacable es la primera Simplemente quiero decir que la película es agradable, es recomendable de ver, es un clásico de los 80 No sé qué opináis vosotros, a mí me parece aceptable, está bien, es de un 7 y para pasar un buen rato Está bien, está bien, me ha sorprendido el dato de lo del espíritu maligno La segunda película que aprovecho para mencionar que va a tener su propio episodio esta franquicia Es la primera de esta serie de películas, películas de acción, la primera de ellas muy navideña Die Hard, la jungla de cristal de 1988, dirigida por John McTiernan Y con un reparto encabezado por Bruce Willis como John McClane Bonnie Bedelia como Holly Gennaro McClane y Alan Rickman como Hans Gruber La película cuenta la historia de John McClane Mientras se enfrenta a un grupo de criminales altamente organizados por el tal Hans Gruber Que realizan un atraco en un rascacielos de Los Ángeles bajo el pretexto de un ataque terrorista Utilizando a Renes, incluyendo a la propia esposa de McClane, como hemos dicho Holly Para mantener a raya a la policía Tiene múltiples secuelas, como ya digo, destacando la bastante notable tercera entrega Está bastante bien Yo, sinceramente, sin extenderme mucho porque tenemos que ir comentando todas las películas Creo que es una película recomendable, muy buena dentro del género de acción Muy buena Y yo no sé si estáis de acuerdo conmigo Pero de las mejores del género Pues yo sí, la verdad Por ejemplo, el actor se volvió muy famoso en esta película Completamente cierto Y desde ahí le conocemos todo el mundo hasta la actualidad Efectivamente Yo me quedo con la primera y la cuarta ¿La cuarta? 4.0 ¿En serio? Bueno, a ver, la cuarta está bien, está bien O sea, es también agradable y aceptable Pero la primera yo creo que es la mejor sin duda alguna Así que escuchamos directamente el tráiler de la película Navidad en Los Ángeles California ¿Va a venir papá? A ver, ¿qué podemos hacer? Santa Claus y yo John McLean, un policía de Nueva York, viene a ver a su mujer Derechado Sin embargo Va a tener que salvarla ¡Siéntese! ¡Vamos! Desde un rascacielos que domina la ciudad 12 terroristas han declarado la guerra Ahora sabrán lo que de verdad es tener poder Son inteligentes Me interesan los 640 millones de dólares de su caja fuerte Y salvajes Va a tener que matarme De acuerdo Lo haremos del modo difícil Lo último que quiere McLean Piensa, piensa, piensa Es convertirse en un él ¿Dónde está Bobby? ¡Se la han llevado! ¿Dónde? Pero no va a tener más remedio ¿Qué cree que está haciendo? Su trabajo Ya han matado a un rehén Este canal está reservado para emergencia Oiga Te has vuelto a equivocar ¿Nos lo jugamos a doble o nada? ¿De verdad cree que tiene alguna oportunidad contra nosotros, vaquero? Yipi kai yipi, joder Pues no Acaba de destruir un edificio Óigame, yo estoy al mando Pues tengo malas noticias Desde aquí no parece que esté al mando de nada Está solo Y cansado Y no ve que le hayamos servido de mucha ayuda Oye, ¿cómo estás? Pues la verdad, preferiría estar en Filadelfia ¡Quiero venganza! ¡Ya tendrás! Solo John puede cabrear así a una persona Es fácil tratarle Ven a la costa, estaremos juntos y haremos unas risas Pero es muy difícil matarlo Me invitaron a la fiesta por equivocación Bueno, y ahora vamos a hablar de una película impresionante Que es Vaya Santa Claus ¿Qué opináis de esta película? ¿La habéis visto, amigos? Hombre, por supuesto Yo las he visto todas Yo no ¿No habéis visto Vaya Santa Claus? La verdad es que Venga, hombre, por favor Y además no la vi hace mucho tiempo Yo juraría que la vi precisamente Y no es broma Las últimas navidades No me lo puedo creer, en serio Pero eso es un clasicazo impresionante Sí, tiene su historia Madre mía, es genial Bueno, pues vamos a hablar de Santa Claus Vaya Santa Claus aquí en España O Santa Clausula en Hispanoamérica Una película estadounidense del 94 Dirigida por John Pasquen y producida por Walt Disney Los actores principales son Tim Allen, Wendy Criwson y Jules Reinhold O sea, peliculón también En ellas se narra la historia de un hombre Divorciado con un pequeño hijo Que tras matar accidentalmente a Santa Claus Estas cosas que pasan habitualmente Sí, cosas que suceden de vez en cuando Se pone su traje propio por el consejo que la vi ha dejado escrito Santa Que implica desempeñar su trabajo con cada pro y cada contra que esto conlleva Scott Calvin, el personaje ficticio que está interpretando Tim Allen Será Santa Claus a partir de ese momento Que por cierto empieza a engordar O sea, a ganar peso Se convierte en Santa Claus literalmente Haga lo que haga No puede hacer nada para evitarlo Es un peliculón De hecho, la película tuvo dos secuelas para completar una triología muy navideña En la segunda entrega, Scott tiene a su hijo ya adolescente Que está en la lista negra por comportamientos de vandalismo Y por otra parte, los duendes de Santa Claus están empeñados en encontrar a una señora Claus Es decir, que Santa tiene que conseguir una esposa para seguir desempeñando su trabajo La película fue muy mal recibida, las cosas como son Y la tercera entrega, otra película que nadie tomó en serio Presenta a Jack Frost como el rival de Santa Claus Que, bueno, pues pretende usurpar su trabajo Y vamos a escuchar a continuación el trailer de la primera de estas tres películas ¿Quién hay en el tejado? ¡Eh, usted! ¡Es Santa Claus! Si algo me sucediera, póngase mi traje Y los renos habrán que hacer ¿Qué tal estoy, eh? Al ponerte el traje te ha caído el gordo ¡Vamos! ¡No! ¡No soy Santa Claus! Tim Allen ¿Qué me está pasando? Wendy Crusoe Esto está empezando a asustarme ¡Quieto! Yachi Reino ¿Cómo puede un solo hombre visitar todos los niños del mundo? Santa Claus La primera película de esta trilogía me gustó mucho Tienes razón No la considero un peliculón A ver... Pero que de verdad me gustó O sea, está entretenida, está divertida Yo creo que para los niños en Navidad es muy buena Y es muy recomendable Pero sí que tengo que decir que la segunda entrega me pareció horrible O sea, pero horrible de verdad O sea, sufrí mucho viendo la segunda entrega Y la tercera es igualmente mala Pero quizás es incluso un poco menos mala Porque es como más inocente La segunda yo creo que fue ridícula Pero bueno, en fin ¿Qué le vamos a hacer? Y precisamente el personaje El villano de la tercera entrega Jack Frost Tiene su propia película Completamente diferente No está dentro del mismo universo Simplemente han utilizado al mismo personaje De la mitología navideña Por así decirlo, ¿no? Y han creado una película completamente distinta De la que nos va a hablar Aleiska Sí, la siguiente película es Jack Frost Es una película de 1998 Protagonizada por Michael Keaton y Kelly Preston Keaton interpreta a un hombre Que muere en un accidente de coche Y regresa a la vida como un muñeco de nieve Siempre pasa eso Sí, también Cuidado con las carreteras, ¿vale? La película dirigida por Troy Miller No gustó a nada No obstante, fue bien recibida en la taquilla Y por ello le damos estos minutos Escuchemos el trailer Érase una vez En el pueblo de Medford Un hombre llamado Jack Frost ¡Sois geniales! ¿Todos los músicos estáis locos? Sí Tenía una esposa preciosa Y un hijo encantador Pero su trabajo le mantenía lejos de casa ¿Te he traído esta? ¿Una armónica? La compré el día que naciste Cuando la toques, esté donde esté Te oiré Entonces, una noche Sucedió algo Algo terrible Cálmate, cálmate, cálmate No pasa nada Yo también le he hecho de menos Le he hecho mucho de menos Que se convirtió en algo maravilloso Estoy en casa Charlie, soy yo, papá ¿Qué? ¿Pretendes que crea que eres mi padre? ¿Fuiste tu quinto con la armónica mágica? ¿No te lo habías inventado? Eso creía A por él Eso es, vamos ¡Listo, no me va! Papá es el muñeco de nieve Cariño ¡Abran paso! Charlie se ha fugado con el muñeco de nieve ¿En serio? ¿Qué aspecto tiene el muñeco? ¿Tres bolas? ¿Dos ramas? ¡Eh! ¡Mi rama! Rechoncho, pero formido ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Eh! ¡Eh, ha descansado! ¡Oh! Gracias por darme una segunda oportunidad Warner Brothers Tiene el placer de presentarles a Michael Keaton Soy un monstruo de la naturaleza Kelly Preston No muevas ni un pelo Está claro que no habla conmigo Mark Caddy Y Joseph Kroos En la historia de un hombre Que tuvo la oportunidad de ser el padre más fresco del mundo Si guardas a alguien en tu corazón Es imposible que lo pierdas Jack Kroos Bueno, pues Me toca a mí Hablar de estas películas navideñas Y voy a hablar de A Christmas Carol No sé si sabéis cuál es Por supuesto En español Cuento de Navidad Y los fantasmas de Scrooge En Hispanoamérica Es una película de animación Por ordenador Realizada mediante Captura de movimiento Está estrenada en 2009 Fue escrita y dirigida por Robert Zemeckis Director de entre otras Regreso al futuro Y Forrest Gump Grandes películas Peliculones Recomiendo a nuestra audiencia Que escuche Si no lo ha escuchado Nuestro episodio número 57 El anterior Literalmente En el que hablamos de Regreso al futuro De la trilogía completa Otras dos películas navideñas Por excelencia Hombre, Regreso al futuro Vale, no, no tiene nada que joder Pero yo lo estoy metiendo aquí dentro Pero Forrest Gump Tiene estilillo Aunque no cuente Ciertamente No sé por qué Adelante, adelante Rafa Bueno, pues Es una adaptación De la célebre novela Homónima Escrita por Charles Dickens En 1843 Que ha contado Con muchísimas adaptaciones Al cine Esta versión en concreto Animada Está protagonizada Por Jim Carrey Que interpretó Múltiples papeles Como vencer Scrooge En todas las etapas De su vida Joven, adulto Y anciano Los tres espíritus Que le visita La película recibió Críticas variadas Que elogiaron Sus imágenes Y las interpretaciones De Carrey Y Gary Oldman Pero criticaron Su tono oscuro Tuvo un éxito financiero Aceptable Recaudando 325 millones De dólares Frente a un presupuesto De entre 175 y 200 millones Que es bastante elevado Y la animación Por ordenador Se realizó a través Del sistema de captura De movimiento Que CMX Ya había utilizado Anteriormente En una película Como The Polar Express De la que hablamos De la que hablamos En el anterior episodio De Navidad ¿Te gustó? Efectivamente Hay gran polémica Con esta película Es una gran animación Fantástica No causa grima No le gusta nada De pequeño me encantó Pero la volví a ver Un poco de mayor Ya lo comentamos Y es que En serio De verdad Yo no sé cómo No salió horrorizado Del cine Es horroroso Es como si las criaturas Al revés Es como si las animaciones Fuesen criaturas malignas Como un gremlin mojado Madre mía Yo no la recuerdo bien La verdad La vi hace muchísimos años Yo solo la vi de pequeña Yo la volví a ver La volví a ver Pero no la recuerdo No volváis a verla Si no la recuerdas Es porque tu cerebro ha dicho No voy a recordar esto Claro O sea recuerdo la película Recuerdo perfectamente La secuencia del tren Lo recuerdo perfectamente Lo que no recuerdo Es exactamente Cómo era la animación O sea no tengo en mi mente Yo tampoco Por eso digo Pero la tengo como un 10 Vale vale O sea a lo mejor Luego la vuelvo a ver Y me pasa como a Cayetano Menos 10 Pero hay que Hacer caso a Cayetano Y bueno para continuar Como curiosidad Fue para Walt Disney Pictures La tercera adaptación De la novela Realizada por Disney Tras la navidad De Mickey En 1983 Y de Muppet Christmas Carol En 1992 También es la segunda Película navideña De Carrey Tras el Grinch En 2000 Que también Comentó Movishow El pasado especial Completamente cierto Escuchemos a continuación El tráiler de A Christmas Carol ¿Qué quieres de mí? Recibirás la visita De tres espíritus Preferiría que no Soy el fantasma De las navidades Pasadas Déjale molestarme ¿Qué pasaría si te dieran Una segunda oportunidad Para enmendar los errores De tu vida Muy pronto Los fantasmas De la navidad Del pasado Del presente Y del futuro Le darán A un hombre Esa oportunidad Próximamente Walt Disney Pictures E Image Movers Digital Te invitarán A vivir El cuento clásico Como nunca antes Lo habías visto En Disney Digital 3D Y en cines IMAX 3D ¡Paparruchas! Disney Cuento de Navidad Bueno, vamos a continuar Con películas de Navidad Más películas de Navidad Batman Vale, Batman no es navideño Pero Tim Burton Casi siempre provoca Una sensación similar Con su fotografía oscura Y sus ambientes fríos La película Batman Se estrenó en 1989 Con motivo del 50 aniversario De la creación del personaje Y se tituló Pues oye Se ocurra el nombre Batman Perfecto Movie Show Ya hablo de ella Y bueno De todas sus secuelas En el episodio 23 Dedicado a las películas clásicas De Superman y Batman Para este film Se contrató a Michael Keaton Como Batman A Jack Nicholson Como The Joker Y a Daniel Altman Para componer la banda sonora Por cierto Pedazo banda sonora Totalmente Mientras que Tim Burton Como decimos Se encargó de dirigir la producción Todo esto fue recibido De forma excepcional Las cosas como son La orientación estética De Barton Junto con la interpretación De Jack Nicholson Fue de lo más elogiado Del film Idea suya Fue cambiar el tradicional Traje azul y gris De Batman Por uno completamente negro Y de hecho Toda la ambientación Del film fue muy oscura Con un presupuesto De 40 millones de dólares Recaudó 400 Significando un tremendo éxito Además Sentó las bases del género Super heroico En cine Y Batman Se coronó Como un personaje Extremadamente popular Ganó un premio Oscar Y el mejor diseño De producción Categoría Por aquel entonces Llamada Mejor dirección de arte Para la secuela de 1992 Repitieron Tim Burton Como director Y Michael Keaton Como Bruce Wayne Batman Enfrentándose esta vez Al pingüino Y Catwoman Que fueron interpretados Por Danny DeVito Y Michelle Pfeiffer Respectivamente En realidad Burton no deseaba Hacer una segunda película Del personaje Pero fue convencido De hacerlo por el guión La película fue otro éxito Aunque no tanto Como la primera Tim Burton Hizo una película Muy personal Un poco alejada De la mitología de Batman Con por ejemplo Un pingüino algo exagerado Y una temática Bastante oscura La más navideña de todas Y el motivo Por el que se incluye Esta franquicia Entre las recomendaciones De este episodio Es este Para finalizar Se completó La tetralogía Con Batman Forever En 1995 Muy buena artísticamente Pero bastante mediocre En cuanto a calidad Y Batman y Robin Siempre considerada Como un absoluto ridículo En todos sus aspectos Escuchamos La inolvidable banda sonora De Batman De 1969 Compuesta Como decimos Por Danny Elfman La enolvidable banda sonora Y la enolvidable banda sonora Y la enolvidable banda sonora De la mitad Y la enolvidable banda sonora De la mitad ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 De hecho, la realidad es que este año, después de estos tres episodios, no va a haber un especial de los Globos de Oro, ya que desde la primera semana vamos a retomar programación normalizada de Movie Show, es decir, a analizar franquicias como siempre con normalidad. En este caso, las tres primeras semanas del año, vamos a analizar tres franquicias con equipos suplentes, con Rafa con nosotros, que anunciaremos los próximos programas para regresar definitivamente, como ya hemos anunciado, el equipo oficial al estudio con total normalidad a partir de ahí. Pero por ahora nos centramos en los especiales, así que atentos a iVoox, porque vais a recibir tres episodios la próxima semana, para después seguir con total normalidad el próximo, el repaso de todo el cine en 2018, el especial de Nochevieja. ¡Rafael Villa! ¡Manu! ¡Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros! Igualmente, ha sido un placer. ¡Aleíska von Lipke! ¡Von Lipke otra vez, Manu! No lo vas a conseguir. No, no lo vas a conseguir. Tú pronunciarlo, pero ya lo pronuncio yo. Adiós a todos. Un placer tenerte con nosotros. Cayetano Guerra en la parte técnica. Un placer. ¡Feliz año! ¡Feliz año, feliz Navidad, feliz todo! Yo soy Manuel Valentín Fernández y nos vemos en el próximo episodio de Movie Show. ¡Adiós! 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 Gracias.